La espectacularidad de estas imágenes se corresponde perfectamente con lo vivido a primera hora de la tarde de hoy en pleno centro de Collado Villalba, en la calle González Valero. Un edificio abandonado ubicado junto a la parroquia de la Santísima Trinidad y la plaza de la estación se veía devorado por las llamas. Su estado de deterioro, la madera de las vigas, contribuían a que el fuego se expandiera fácilmente por el interior y la cubierta del edificio, en el que al parecer suelen pernoctar muchas personas. A la hora de grabar estas imágenes no se nos informaba de daños personales. No, no, no son rojas, son los cementos. La onslao se presentan en una zona de barroquia y se le Luis que se conozco. Mayuda Universidad Valiera Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info